¿Eh? Inés y yo los vamos a dejar solos para que platiquen a gusto. Con permiso, con permiso. Pidan lo que quieran, yo lo pago. No, 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 no paga. Ay, no paga, claro. Ay, caballero. ¿Nos andamos? Tengo la impresión de que tú no sabías nada de esto. Si pones bien. ¿Quieres que me vaya? ¿Qué pasa, Camila? ¿Bueno? Hola, Diana, ¿qué tal? Soy yo, Camila. ¿Qué pasó, Camila? ¿Cómo estás? Te llamo para invitarte a tomar un café. ¿Y eso? Para platicar. ¿Cuándo? Hoy mismo, si tú puedes. Uy, hoy no puedo. Quizá para ti sea fácil porque, pues bueno, está sola. Pero si dejo a mí, Rafael se pone muy mal. Ya sabes cómo son los hombres. No pueden estar sin su mujer. Sí, claro. Pero mañana igual me doy una escapadita. Te marco. Está bien. Llama a Paloma, Rufi. Quiero hablar con ella. Pues es que la niña salió con la señorita Carlota. ¿A dónde? Ay, quién sabe. Pero las dos salieron muy arregladitas. Qué raro. Carlota castigó a Paloma sin salir y ahora es ella quien se la lleva. ¿A dónde irían? Pues ya lo sabremos cuando regresen. ¿Qué estará tramando Carlota? Seguro nada bueno. Bueno, al menos nada bueno para la niña. Ya ve lo que le dijo en la mañana de su mamá a la señora Sagrario. Sagrario fue una mujer extraordinaria, amorosa, solidaria. Yo no voy a permitir que Carlota ensucie su nombre. Y menos después de lo que hizo por mí. Sí, el señor Javier y las señoras Sagrario se portaron de a diez. No sé que hubieran hecho otro hermano y otra cuñada en su lugar. Se notaba que el cariño y la predilección que su hermano tuvo por usted era... Pues era más fuerte que todo lo demás. Sí, Rufi. Y ni muerta acabaré de agradecerles todo lo que hicieron por mí cuando más lo necesité. Perdóname, Aaron. Tú no tienes por qué pagar los platos rotos, pero... Pero es que estoy histérica. No, pues es que yo también lo estaría. ¿En serio? Sí. Imagínate que te traen un tipo y te lo sientan enfrente a platicar y tienes que poner cara de que al menos se cayó bien. Qué oso. Eso es verdad, me caíste bien, pero... ¿Ya tienes cala? ¿Cómo lo sabes? No, no lo sabía, pero lo supuse por tu cara. Sí, sí. Tengo cala a Neil. Ay, estoy enamorada de él. Ay, ya se están riendo. Ay, no dejan los mujeres, los vas a mosquear. Oye, ¿tú crees que a Aaron le haya interesado a mi sobrina? Ay, sí. Ay, pablo. Pérense con otra pareja. Yo pensé que esto ya no se usaba. Eso de que los papás arreglaban los noviazos. Ay, jamás mis papás lo hubieran hecho, pero... Pues ellos ya no están. Ay, mi tía se quedó en el siglo pasado. Mi tía también, ¿eh? Aunque no creo que tanto como la tuya. Por algo son amigas, ¿no? Sí, por algo. Quizá, no sé, podríamos ser amigos como son ellas. O tampoco te late. No, claro, claro que sí podemos ser amigos. No, no le molestará a tu galán. No, no, no creo. Iñaki de Iñaki es un chavo muy abierto, muy seguro de sí mismo. Ay, es muy buena onda. ¿Y por qué no lo quiere tu tía, pablo? Porque es músico, porque vive en España, porque no conoce a su familia. Pues ahora entiendo por qué me escogió a mí. Porque vivo aquí, porque conocí a mi familia y porque soy matemático. Pues sí, exacto, pero pues el motivo por el que verdaderamente se opone es porque Iñaki lo escogí yo. Porque él es el que a mí me gusta, al que yo quiero. Y pues ella no está dispuesta a eso. Pues tu tía sí que debe ser una mujer difícil, ¿eh? No, difícil es un piropo. Ay, al fin llegas. Al menos antes los fines de semana nos la pasábamos en familia. Tuve que ir a México a hablar con Pablo. Al menos me lo pudiste haber avisado. Ya te lo había dicho, pero como tú no querías hablar conmigo, pues preferí no insistir. ¿Podrías haberme invitado a México? Mientras tú ibas a ver a Pablo, yo me iba de compras. Si las cosas hubieran estado diferentes entre nosotros, Diana, hubiera sido un buen plan. Ah, tú siempre tienes una justificación para todo y para todos. Pablo no quiere invertir en la nueva línea de cerámica. Ay, no me digas que no le gustaron los diseños de Camila. No, él reconoció que eran muy buenos. El problema es que no quiere invertir ni en esa línea ni en ninguna otra. Pablo quiere vender la fábrica. ¿Cómo que la quiere vender? Vender o cerrar, que es lo mismo. Yo no estoy de acuerdo y él me propuso que le comprara su parte. ¿Y por qué no lo haces? Serías el único dueño. A mí me parece una excelente idea. Diana, por favor, ¿con qué dinero? Yo no le puedo comprar su parte. Cerrar la fábrica y liquidar a los empleados representa muchísimo dinero. Lo que a mí me tocaría no sería suficiente para vivir holgadamente. Ay, no me digas eso, Rafael. No me asustes. Por favor. Diana, yo no te quiero asustar, pero la situación es muy delicada. Pues a ver qué haces, porque yo no pienso vivir el resto de mi vida exprimiendo cada peso. Quiero tener una vejez digna y holgada económicamente. No, no te preocupes. Yo también la quiero. Toda mi vida he sido un hombre responsable y trabajador. Pues te faltó talento y carácter. Porque ¿de qué te sirvió trabajar como burro si hoy vamos a quedarnos sin nada? Si al menos nos hubiéramos ido a Monterrey, tendríamos relaciones, amigos ricos, contactos. Nos fuimos porque no se pudo y punto. Pero ten la seguridad de que al menos a ti no te faltará nada. No será fácil conseguir trabajo a esta edad, pero algo conseguiré. ¿Algo con qué? ¿Un trabajo de empleado en un negocio rascuache? ¿Es a eso a lo que le tiras? Le tiro a ser honrado y digno como lo he sido hasta hoy. Pero tal vez fui muy iluso al pensar que tendría tu comprensión y tu apoyo. Quizá lo más sano sea no esperar nada de ti. Ahora resulta que la culpable soy yo. Pero no voy a permitirme que me eches la culpa de que seas un fracasado. Me da mucho gusto verte mejor. ¿Sabes? A veces odio ser una mujer tan débil. Con esta enfermedad no puedo controlar mis emociones. Ya ves todo lo que ocasiona. No, no, no. Ya no te culpes. Macarena, las cosas se presentaron así y por algo será. Bueno, dime. Paloma, ¿cómo está? Bien. A pesar de todo, no pierde la fe y sigue muy entusiasmada con Iñaki. Supongo que Romina y su novia están tan enamorados como Iñaki y Paloma. Pues, la verdad no sé. Es que, a veces a mí me da mucho miedo que Romina, lejos de enamorarse de un hombre, lo que busque es controlarlo, dominarlo, asegurarse de que nunca la va a dejar como a mí me dejó su papá. Es que debe ser muy fuerte que su padre se haya olvidado de ella. No has vuelto a saber nada de él, ¿verdad? No. Por unos años le seguí la pista, pero desde hace cinco años no sé absolutamente nada de él. Parece que se lo trabó la tierra. ¿Y te gustaría que volviera algún día? ¿Te gustaría volver a saber de él? Pues, tal vez por curiosidad. Aunque, ay, no sé, Macarena, yo no sé cómo reaccionaría si lo volviera a ver. Y no lo digo por el daño que me causó, lo digo por el resentimiento tan grande que provocó en su hija. Bueno, tal vez a ella le haría bien enfrentarlo. Quizá al hacerlo podría ver las cosas con más claridad y así poder entenderte. Tal vez. Pero yo veo muy difícil que Samuel vuelva algún día. Muy difícil. Romina. ¿Qué te pasa? Cualquiera sería feliz de que su novio está tan cariñosa. ¿A qué vas a querer? Solo agua. Estoy abierta. Ay, no inventes. Sí, si no me cuido acabo como aquí a mis ojos. Romina, no seas así. Además, te escucho. ¿Qué importa? Es la verdad. Emiliano. ¿Qué pasa con vosotros? ¿Cómo estás, señora? Romina. Mirad, os presento a la mujer de mi vida. Carmen, mi madre. Ellos son Romina y Emiliano. Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Qué tal? Encantada. Yo pensé que la mujer de tu vida era Paloma. No, Paloma es la dueña de mi corazón. Y de su cabeza, y de su cuerpo, y de todos sus pensamientos. Bueno, ¿y dónde está? En su casa, encerrada porque su tía la castigó. ¿Y cómo le haces, para tener una novia así de larga distancia? Me las ingenio para verla. Hoy, por ejemplo, me asomé por la barda del vecino y ella estaba ahí y me salté. ¿Cómo? Sí, fue muy arriesgado y divertido. Bueno, así es el amor. Mueve montañas, ¿verdad, hijo? Sí. Voy a por palomitas. Permítame invitárselas, yo también necesito unas. Ah, gracias. ¿Quieres algo, ñaqui? No, gracias. ¿De verdad estás tan enamorado de Paloma como para arriesgar tu pellejo cada vez que quieres verla? Sí, pero ella no me importa tomar cualquier riesgo. Cada día me sorprendes más. Eres mucho más interesante de lo que yo pensaba. ¡Paloma, entiende! Yo soy la única que sabe lo que te conviene. Tú no tienes ningún derecho de escogerme ni a mis amigos ni a mis galanes ni a nadie. No, no, bueno, es que todo lo que hago para ti está mal. Me ha reclamado que no quiero que seas feliz, que no quiero que te cases y hagas tu vida. Y lo que hice hoy fue demostrarte que estás equivocada. No, tú lo que quieres es imponerme las cosas. Lo que quiero es evitar que sufras, que tomes decisiones equivocadas, que van a marcarte de por vida. Entiéndelo. ¿Qué pasa? ¿Dónde andaban? ¿Dónde andábamos? Mi tía me levantó el castigo para llevarme a conocer al hombre que quiere para mí. ¿Cómo? ¿Le presenté a Arun? El sobrino Dines. Un hombre cabal, honesto, soltero, de buena familia y costumbres. Ese es el tipo de hombres en el que Paloma se debe de fijar. El amor no se fija en esas cosas. Ah, no. No, con razón, el mundo está como está, lleno de fracasos matrimoniales, divorcios, amasiatos, porque no se fijan en quién se enamoran. Y claro, luego pagan las consecuencias. Pues quizás yo sé de las mujeres que prefieren pagar el precio de enamorarse a quien no le conviene a estar con alguien que le conviene pero que no ama. Bueno, de veras que tú no tienes límites. ¿Cómo se te ocurre presentarle a un muchacho cuando sabes perfectamente que Paloma está enamorada de Iñaki? Porque quiero que abra los ojos. Tú eres una romántica que no tiene los pies en la tierra, pero como yo sí los tengo, mandé a investigar a ese españolito. ¿Y sabes lo que averigüé? ¿Qué? Iñaki es un junior que viaja por todos los festivales de jazz que hay en el mundo. Es un joven que no tiene raíces. Sus padres están divorciados. El señor se volvió a casar y tiene una hija con su nueva mujer. Y su mamá anda de cama en cama. Y su amante en turno es un jovencito que podría ser su hijo. No te creo. No. Pues puedes comprobarlo cuando quieras. Y cuando lo hagas me darás la razón. Iñaki no tiene la culpa de los errores de sus padres. Él es un buen muchacho. No, sí, sí. Yo no lo dudo. Pero eso no es suficiente. Y lo más probable es que ese muchacho repita los patrones de sus padres. Y si tú quieres esto para Paloma, yo no. ¿Qué pasó con Paloma? Ya viene, señorita. ¿Y mi tía Macarena qué, no va a venir? No. Aún tiene que guardar reposo. Vámonos ya. ¿Y hoy no tienes un nuevo galán para mí? Ten mucho cuidado con tus ironías, Paloma. Porque no te las pienso consentir. Llegó la orden. Y a más tardar en dos meses tendrás que estar en Real del Monte. No pudo hacer nada para que me trasladaran a otro lugar que no sea Real del Monte. No. Les expliqué a mis superiores tu caso y ellos consideran que es un momento de prueba para tu vocación. ¿Dudan que en verdad tenga vocación religiosa? El que está dudando eres tú al no querer enfrentar tu pasado. Si tu vocación es firme, ni el lugar ni los recuerdos podrán ser más fuertes que tu deber. por favor, padre. No hay necesidad de probarme. Yo sé que mi vocación es auténtica. Sé que es real. Pero no puedo. No puedo ir a Real del Monte. Pues si no quieres hacerlo tendrás que renunciar a nuestra orden, Cristóbal. Cristóbal, no me digas que preferirías renunciar al sacerdocio con tal de no volver a Real del Monte. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, Carlota. Ay. Hola, Paloma. Padre. Hola, padre. ¿Cómo ha estado, padre? Muy bien, hija. Gracias a Dios. ¿Cómo está Macarena? Me enteré que estaba enferma. Por lo visto, en este pueblo todo se sabe. Ella está muy bien, padre. Le agradezco mucho su preocupación. Macarena ya está mucho mejor. Me alegra. Dale mis saludos, por favor. Por supuesto. ¿Y el padre Jacinto, cómo va? Mal. No le dan a lo que tiene. Ay, entonces, ¿es un hecho que lo van a mandar a México definitivamente? Sí, hija. Y es un hecho que se va y que nos van a mandar a otro sacerdote. Aún no sabemos cuándo lo manejo, pero debe ser pronto. Bueno, padre, ya no lo entretengo más porque se le va a ser tarde para la misa. Sí, sí. Vayan con Dios. Vayan con Dios. Qué chistoso. Unas tienen sello y otras no. Debe ser normal. ¿No va a esperar a que venga el doctor a inyectarlo? Ya me siento mejor y no sé si el doctor pueda venir. Quedó en hacerlo. Es domingo, Rufi, y ese día es para descansar y pasarla en familia. Además, necesito estar bien y cuidarme más que nunca sin necesidad de recurrir al doctor. Ay, me temo que los problemas entre Carlota y Paloma apenas empiezan. Sí, ¿está preocupada por lo que le dijo a la señorita Carlota de la familia del joven Iñaki? Sí. Yo alenté a Paloma a aceptar primero la amistad de Iñaki y yo quería verla feliz, entusiasmada con algo. Pero no me puse a pensar las consecuencias que eso podía traer. Pues pase lo que pase con la niña Paloma y el joven Iñaki, lo que importa es que la niña volvió a sonreír. Es que ya se dio cuenta de que se puede enamorar y de que sí sabe luchar por lo que quiere. Y nada más por eso, ya valió la pena que haya conocido a ese joven, ¿o no? Sí, me siento muy feliz por eso. pero al mismo tiempo no puedo dejar de preocuparme, Rufy. Estoy segura que cuando Iñaki regrese a España, mi pobre Paloma va a tener el corazón roto. Tía, tengo que ir a confesarme. Me parece muy bien, mucha falta te hace. No te tardes. No te pido que los saques del mundo, sino que los liberes del mal. Ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en verdad. Tu palabra es la verdad. Así como tú me enviaste al mundo, así los invito también a mí. Yo me santifico a mí y a mí por ellos para que también ellos sean santificados. en aquellos días. Si mi tía se da cuenta, no quiero ni pensar. Y no lo digo por mí, sino por ti. Iñaki, yo no quiero que te vaya a hacer una grosería. Por mí no te preocupes. Con tal de estar cerca de ti tomo cualquier riesgo. Pero tampoco quiero que lo pases mal por mi culpa. Por tu culpa no. Es por su culpa que no me entiende. Ya estaba resignada antes, pero... ¿Antes de qué? Antes de conocerte. Pero ahora yo no sé si siempre vas a estar conmigo. No, mamá. Yo voy a estar aquí siempre. Yo no me puedo imaginar mi vida sin ti. Iñaki, ¿qué va a pasar con nosotros cuando te regreses a España? Supongo que te vas a regresar cuando termine la temporada de jazz, ¿no? Esos eran mis planes, pero creo que los voy a cambiar. ¿A cambiar? Sí. No quiero separarme de ti. ¿Y qué vas a hacer aquí? Pues tengo la casa de mi madre y puedo pedirle a mi madre que me deje llevarle a alguno de los negocios desde aquí o buscar trabajo en cualquier sitio. ¿Harías eso por mí? Por supuesto. ¿Y tus papás estarían de acuerdo? No tienen por qué oponerse. A mi madre ya te la ganaste con tus galletas. Le encantaron. Tengo tantas ganas de conocerla. ¿Qué te parece si el lunes la llevo a la salida de la escuela para que os conozcáis? ¿En serio? Tengo que regresar a la misa. Te quiero. Y yo a ti. A veces quiero y no puedo me faltan tus besos pierdo hasta el aliento yo quiero abrazarte. Un cambio no, hoy no. Hay tiempo de explicarte y preguntar si te amé lo suficiente. Yo estoy...